No, habría que ver cómo es el búfalo, habrá parrilla. No, no sé cómo. ¿Y vos sabés qué? Era el mejor bife del mundo. Era muy rico, sí, sí. ¿Te gustó? Y porque al tenerle grasa entremezclada en la carne es como que es una manteca. ¿Usted Luis Majul comió búfalo alguna vez? Todos los domingos. Bueno, me los como crudos a todos ustedes. Siempre compitiendo, siempre... Relájese, hombre. ¿Cómo estabas ayer, Luis? Sí, gracias por venir, Willy, ¿eh? Por favor, gracias por invitar, gracias por estar. Gracias, Willy, por ir. Sí, sí, sí. Subió el rating, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, pero ahí el que estuvo bárbaro fue, ¿cómo se llama? Nuestro amigo... Guillermo Oliveto. No, no. ¿Quién, Rossi? Mario Negri. Ah, Mario Negri. Que contó que este gobierno aumentó los impuestos cada 40 minutos. Ahí Juan Cruz le firmó contrato directamente para que no... Sí, sí. Ah, Mario. Porque ya... Porque no se quejan. Ya que Dora fue... Y entonces... Claro. Ya le garantizaron laburo. En vez de garpar el remisto, lo diga. Claro. No, lo que dijo, por lo menos, póngame el viático. Claro, pasó el informe de las 43 empresas que se fueron de la Argentina. Tremendo. Ahí me lo pasó Marito Fiore. Tremendo. Terrible. Sí, sí, sí. Terrible. Bueno, se dio mi programa, chicos, gracias. Sí, ya sabés, ya sabés. Bueno, pero ¿ha comido o no, Búfalo? Como le preguntó Marcelo. No, no, no. No. Ranas, ranas sí. Ranas. Sí. En leer y comer no está. No, no, no. Había un restaurante en Palermo que hacía ranitas. Te la perdiste, esa banca de rana. Algún sapo te tragaste, ¿no? En esta profesión, sí, 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 sí. No, yo también. Por ejemplo, estar compartiendo el aire con vos, ¿eh? Pero bueno. Son sapos que uno se traga, ¿no? Para mí no. Para seguir estando al aire. Para mí es un honor. Básicamente. Para mí es un honor. Para mí también. No, no, no. Sí, sí. Para mí también. Sí, sí. Ayer, Luis, quiero que sepa, te hizo un regalo. Te hizo un regalo. No, la gente no lo sabe. Fui, le llevé un regalo. ¿Por qué? Porque tenía ganas. Ah, muy bien, muy bien. Qué generoso, ¿no? Porque no tiene que haber un motivo. Yo dije, ¿qué me va a pedir a cambio? No, no. ¿Sabés qué Marcelo está pensando? ¿Qué me va a pedir a cambio? A vos y a Pablo. Le llevé el mismo regalo, un regalo divino. Y a Marcelo no le... No hay nada para Marcelo. Y a Morando tampoco hay regalos, ¿no? Porque vi que se toma el regalo. ¿Quiere el regalo, Luis? Luis, lo podés contar, obviamente, ¿no? Sí. Quiere emborracharme él. Me regaló un vino. Un vino. Sí, se quiere emborrachar. ¿Vino? Sí, sí, sí. Mirá, sí. No voy a decir la marca. No, no, no. No, no, pero bien. ¿Superiorca es de buena calidad? ¿Qué tipo de vino era? Malbec, Marlotte. ¿Esos que pasan así como agüita? Y un solé, un alivialito. Marlotte, llegué con la china a la noche, una mermelada de dulceando y se relaje. Yo dije, ¿qué me va a pedir a cambio? Nada. ¿Qué se trae entre manos? No es todo así la vida. No es todo así. No es todo intercambio, Luis. Me va a pedir conducir en la nación el día de las elecciones. Sí. Seguro me va a pedir conducir el día. La paso él. Eso es verdad. Eso me va a pedir. De hecho, Luis va a conducir y yo voy a estar ahí sentado mirando como... Sí, eso es verdad. Pero eso lo dictaminó el señor Talpone, que es el dueño del canal. De este parés. Así que sí. Sí, acá el señor Subiraz dictaminó que yo voy a conducir, como se llama, la elección por la radio, obviamente. ¿A qué hora, Marcelo? Y bueno, a partir de las... A la hora de la partida, no sé, cuatro, cinco, seis, siete, treinta, viste, siempre arranca. Nosotros también nos toca. Como máximo. A la tarde estamos nosotros, ¿no? A mediodía. A mediodía, sí. Hortelli, Johnny Viale, sigue morando, Cristina, Nelson Castro, Longobardi. Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí me la dictó Subiraz. O sea, que nosotros caemos tipo diez. Sí, más o menos. Diez PM, digo. Nosotros, ¿quiénes? Con Longobardi. Para saber los resultados, papi. No. ¿A qué hora, Longobardi? ¿A qué hora? Pero escúchame, lo importante... Tienes que estar zapando. A las cinco. Claro. Lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. El análisis. Si el alpinista le ponen un ascensor a la punta de la montaña, no sube. Me dicen de cinco de la tarde a una de la mañana. Ay, 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 ay. ¿Cómo te empomaron, Willy? Si es peor. Amigo. Pero si yo... Bueno, pero el lunes... Si no hay mercado. El domingo no hay dólar, no hay mercado. Yo me tengo que ir a Telenoche a hacer la transmisión TN y Canal 3. Claro, esto. Yo a la nación más a algunos de los programas que me invitan. Che, Marcelo, te están dejando medio solapa, ¿no? No. Yo me hago cargo. No tengo cargo. Vamos, Marcelo. Qué jugador. Yo lo he hecho tantas veces que... Sí, jugador, Marcelo. ¿Te gustan los días de elecciones, Marcelo, o te aburren? Los odio. Quedó claro. A ver, hagamos un ensayo. Vamos al búnker de Justos por el Cambio. No hay nada. ¿A cuál de los dos? Allí. Ah, ya está, cagado. ¿Perdió el pelado? ¡Sí se puede! ¡Vamos, perenco! No, Mauricio. ¡Vamos! ¡Vamos, Pato, a aplicar la Taser, ¿no? No, no. Tranquilo, Mauricio. Ahí conectamos ya con el búnker de... Boca de Urna. Así que... ¡Oh! ¡Traidor! Bravo, Juan. Vas a hacer un gran trabajo. Vamos a hacer los comentarios del candidato Sergio Massa. Adelante, ¿eh? Eh, bueno... ¡Oh! La verdad es que... ¡Qué velorio! Caído. Yo siempre fui de Juntos por el Cambio. ¡Oh! ¡Ya se pasó! ¡Panqueque! ¡A buscar el voto moderado! Siempre, siempre estuve cambiando. Así que la verdad es que Horacio tiene el mejor equipo y lo voy a estar acompañando. ¿Qué opina de lo que fue la gestión de Sergio Massa, Sergio Massa? La verdad es que lamentable. Por eso vemos el resultado de las elecciones. Y por eso de acá, fin de año, tenemos que trazar una hoja de ruta que nos permita desandar un camino y corregir lo que hay que corregir. Mirá. Todo lo que hizo mal... Sergio Massa. Sergio Massa acá. Sergio Tomás Massa. Sería espectacular que un político diga, mi gestión fue lamentable, ¿no? Se desdobla, se desdobla, ¿viste? A ver. Bueno. Ayer pedí perdón. Claro. Le pedí perdón a los votantes. Sí, sí. Bueno. Para empezar, ¿no? Eh, querían autocrítica. ¡Ah! Saca la lengua. Saca la lengua. Qué impresionante. Marcelo, ¿lo escuchaste Alberto hablando de los marcianos allá? Sí, sí, sí. Ah, sí espectacular. ¿Vos sabés que el presagio... Aparecieron inmediatamente, usted hizo un presagio correcto. Dios mío. Aparecieron. Porque apareció los... Los alienígenas. Claro, oye, claro. ¿No viste que bajó de un plato volador, este... Cerruti. Claro. ¿Tenés el momento donde Alberto habla de los extraterrestres? Mira, escuchá. Por lo tanto, teníamos que estar poniéndonos a trabajar hoy para ver de qué modo mitigamos los efectos de esas inundaciones. Que ahí ya no solo tiene un efecto sobre la agricultura, sino que tiene un efecto social muy importante. Por gente que queda negada. Queda fuera de circulación durante mucho tiempo. Yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos, después ya me pasó de todo, y... Pero tampoco esperaba... Yo dije, bueno, la sequía será la última. Bueno, parece ser que no. Parece que además tenemos el riesgo de que nos sobre agua ahora. Que ahora estemos atacados por el agua. Atacados por el agua. Sí, 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 sí. Pero no pronosticó la inundación. No, no, no está lloviendo. Pero esperá, Alberto, todavía. Atacados por el agua. La historia de un presidente. Ahora se lo veía entusiasmado. Sí. Falta mucha agua para apagar tanto fuego. Sí, sí, sí. ¿Usted hizo un pronóstico que tenía algún fundamento a lo que dijo? No, no, no. No, ninguno. Un palpito, digamos. Un palpito, digamos, sí. Es para tirar títulos. Vamos a que sigue estando. Yo creo que lo de los marcianos se cumplió de modo inmediato ayer. Así es. Su presagio ocurrió, la profecía ocurrió. ¿Por qué lo decís, Marciano? Solo me falta eso. Creo que tenemos la voz de los marcianos. Sí. Creo que tenemos. Como el capitán Escarlata. Porque hablan esto, presidente. Son marcianos que dan inclusive... La voz del marciano dice... Conferencia de prensa. La voz del marciano dice... Diálogo, consenso. ¡No! Volvió, volvió. Queremos ampliar, queremos consensuar. Tengo que hacer más bicisendas. Tengo que consensuar. Horacio. Pará, pará. Pero no detecto. Mi amigo Horacio. ¿Te acordás de la película Mi amigo Mad? Era de un marcianito. Horacio. Mi amigo Horacio. Le doy una idea, Horacio. Con un entusiasmo. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Horacio. Buen día, Horacio. Voy a hablar rápido. Estoy de las seis de la mañana, reunido con vecinos. Tranquilo, tranquilo. Estoy corriendo con vecinos. Tranquilo, tranquilo. Pero ponen una bicicenda adentro del metrobús. Para que la gente haga ejercicio y eso es muy bueno. Pero el metrobús es excelente. Necesitamos más gente como vos, Marcelo, que propone. Y que no ataca. Sí. Estoy intentando.